Daniel González es neuquino, es ingeniero en seguridad, preside la Cámara de Comercio de la ciudad. Nació muy cerquita de donde nosotros estamos grabando ahora esta entrevista. Daniel, muchísimas gracias por estos minutos que nos ofrece. Gracias a vos por invitarme. Hay varios temas, porque lo económico, no sé si fue Perón que dijo que el bolsillo, la visa era más sensible. Entonces cuando uno habla de economía, habla de temas que impactan directamente. Y lo puede hacer más difícil o más llano al discurso. No puedo empezar la charla si no empezamos por una situación diagnóstica. ¿Cómo están visualizando ustedes el escenario en este momento de Neuquén en los temas que seguramente a la Cámara más le preocupan? Sí, como bien decís vos, a veces se habla exclusivamente de la situación económica y a veces no se ven cuestiones estructurales de nuestro país. En una charla previa estábamos hablando de la importancia de lo que es el tema del centralismo porteño. O sea, realmente en cada una de las cosas que pasa en nuestra provincia está claro que tanto para la contratación de las empresas en lo que es Vaca Muerta tenemos que estar peleando con ese concepto de que las casas matrices de todas las operadoras no están en Neuquén, están en Buenos Aires. Los centros de logística de la mercadería no están en Neuquén, están en Buenos Aires. Nosotros generamos la energía eléctrica un 25% en nuestro territorio y estamos pagando la tarifa eléctrica más cara porque a veces estamos pagando el transporte a Buenos Aires. Es decir, creo que es un tema estructural que merece ser tratado. O sea, no estoy descubriendo la pólvora diciendo que hay un problema desde que estaban los federales, los unitarios, pero esa estructura del país sigue y es muy perniciosa para nuestra provincia. En este momento en donde la discusión está muy fuerte, la discusión electoral, digo, está muy fuerte, ¿este tipo de debates también se están dando? ¿Ustedes los están planteando, digamos, a nivel político? ¿Se hace eco a la política de esto? No, yo creo que lamentablemente son pocos los políticos nuestros que... Acá en Neuquén, por ahí, por a través del partido provincial se plantea, pero después los partidos que son nacionales realmente lo ignoran y lo toman como algo ya natural, que dependamos tanto de esta macrocefalia que tiene este país, donde todo se maneja desde Buenos Aires. Es algo que creo que hay que irlo revirtiendo de a poco, porque incide en cada uno de los temas que vayamos a tratar, vas a ver que está incidiendo esta situación. Y Daniel, ¿y cómo se aborda, ya no en la política, sino entre los empresarios? Digo, porque ustedes se han sumado a la Federación de Cámaras Energéticas, como ACIPAN. ¿Y cómo se discute esto entre pares, entre cámaras y entre empresarios? Sí, mirá, como bien decís, nosotros generamos una Federación de Cámaras Energéticas, que se llama, que está constituida por ACIPAN, que como cámara más vieja de acá en Neuquén, tenemos 72 años, que abarca comercio, industria y producción en general, CAPESPE y CEIPA, que son dos cámaras de empresas de servicios petroleros exclusivamente. Una que se generó, CEIPA, que se generó en Plaza Audínculo, y CAPESPE de acá de la zona. Así que hemos hecho como un bloque en el cual estamos todos con el mismo discurso y convencidos de exactamente lo mismo. Y estamos, por ejemplo, la semana pasada recibimos empresarios de la provincia de Buenos Aires. Esta situación de recesión que hay a nivel nacional está generando una capacidad ociosa en la industria, en la metalmecánica, en todo lo que era que abastecía la industria automotriz y demás. Y entonces el Ministerio de Producción de la provincia de Buenos Aires hizo, creo que, tres encuentros en La Plata, Mar del Plata, en Vicente López, de pymes bonaerenses, induciéndolos a que vengan a Vaca Muerta. Así fue que la semana pasada aparecieron, nos habían mandado un listado que iban a venir 14 empresas, aparecieron 35 empresas, y ellos con la intención de ver qué es lo que se puede hacer con su actividad económica que está, como decía recién, con su capacidad ociosa, que se podía hacer acá en Vaca Muerta. Nosotros le explicamos que realmente Neuquén no tiene aduanas interiores, no cree en la libertad de comercio, así que puede entrar quien quiera. Pero a nuestro criterio hay tres o cuatro condiciones que hay que cumplir. En primer lugar, que se hagan inversiones genuinas. ¿Qué es una inversión genuina? Una inversión genuina es que realmente haya un terreno en un parque industrial, en Añelo, donde sea, que establezcan su establecimiento de producción. Yo no voy a, no vamos a pretender que venga acá a instalarse una fábrica de tubos de acero sin costura, porque bueno, esa es una inversión que ya está hecha y estará en San Nicolás, donde fuere, pero bueno, sí puede tener representantes en la zona. Y después otro tipo de fábrica que son más fáciles de instalar, sí, que se instalen efectivamente. En segundo lugar, que tomen mano de obra neuquina. Y en tercer lugar, aquellas que no, por lo que decía al principio, que no se pueden instalar porque son industrias de gran porte, bueno, que hagan asociaciones con empresas neuquinas que los representen. Daniel, acá se habla que alrededor de entre 20 y tantas, 25 personas promedio están radicándose diariamente en Neuquén. ¿Y en empresas? 25 familias. De familias. Y las registradas, yo creo que son más incluso. Mirá, empresas están viniendo, nosotros, yo recibo toda la semana gente con intereses de hacer, de afincarse en Neuquén. Nosotros, además de lo que comenté recién, otra de las cosas que decimos es que estamos cansados de que vengan con una casa rodante o con un trailer y un talonario de facturación. Eso significa que vienen a hacer algún negocio con un contrato que consiguieron con una petrolera, facturan y se van. Es decir, en Neuquén no dejan nada. Nosotros pretendemos que eso se corte. Creo que en ese sentido tenemos más o menos el mismo discurso hasta el sindicato, yo lo he escuchado a Guillermo Pereira, tiene el mismo discurso, lo mismo el gobierno de la provincia y todos los empresarios. Así que en eso hay una posición homogénea que es importante. ¿No es también una visión conservadora de las cosas? Digo, es una visión hasta proteccionista por positivo, digamos. Sí, por eso te aclaro que nosotros estamos de acuerdo con la libertad de comercio y evidentemente además la demanda que tiene Vaca Muerta no puede ser satisfecha por el empresariado neuquino. Somos claros. Es decir, la mayoría está trabajando casi al 100% de su capacidad. Máxime que con las dificultades que hay desde el punto de vista financiero para conseguir capital de trabajo, para ampliarse por las altas tasas de interés, no es fácil ampliar su capacidad. Así que es necesario que vengan empresas de afuera. Pero creo que es importante manifestarles esto, que se instalen y que tomen mano de obra neuquina para que quede algo en Neuquén. Si no, vamos a tener la típica postal de la fiebre del oro en Estados Unidos con los enclaves que iban las mineras, sacaban todo el material que había y cuando se acababan quedaba un pueblo desierto. Nosotros no queremos eso para la provincia de Neuquén. ¿Crees el número de socios de ACIPAN también? Sí, por suerte mucho, en la medida que nosotros nos movemos, que les damos soluciones. Nosotros estamos con, tengo varios frentes, porque tenemos el tema de la tarifa eléctrica de Calf, que por supuesto nos ha ganado unas cuantas enemistades, pero nuestra principal amistad está con las pymes neuquinas y los comercios neuquinos. Así que vamos a seguir en esa línea. Con el tema de la tarifa eléctrica en Calf, estamos con la licencia comercial, que tuvo un aumento entre el 120 y el 180%, que es una locura, una barbaridad, cuando la realidad es que si vendiendo lo mismo, las mismas cantidades de unidades, puede haber aumentado el 50%, que fue lo que aumentó la inflación, pero no un 120, un 180. Ya nos reunimos al respecto con el secretario de Hacienda de la Municipalidad. Así que estamos con la tarifa eléctrica, con esto, estamos con el tema del Metrobús también, porque los comercios de la Avenida del Trabajador han sido muy perjudicados con esto, porque no tienen dónde estacionar, ni los clientes, ni los proveedores. Así que bueno, también hemos estado en reuniones y nos han dado algunas soluciones. Así que todo eso y más algunos créditos que hemos conseguido también a tasa baja para las pymes, ha hecho que se acerque mucha gente. Nosotros hemos, en los últimos seis meses, alrededor de 150 nuevos socios tuvimos. La Cámara también tiene, como no sé si hay otra Cámara que tiene de similares características, un observatorio económico, como tiene ACIPAN, que hace trabajos no esporádicos, sino trabajos secuenciados, digamos, con regularidad, de seguimiento del comportamiento económico. Hay un informe reciente que habla respecto de las ventas que se han ido produciendo, particularmente con las del Día del Amigo y otras... El Día del Padre. Y el Día del Padre también. Me interesaría, si puedo contar con algunos minutos de su tiempo, para que hablemos de algunas cuestiones puntuales, como esta, por ejemplo, cómo está el flujo comercial en la capital neuquina, pero también estos temas que mencionabas recién, la tarifa eléctrica, que no es un tema menor, y otros costos fijos, como pueden ser la carga fiscal de los distintos estados, municipal, provincial y nacional, que me parece que son los temas hoy en discusión, no solamente en Neuquén, que trascienden Neuquén. Pero yo tengo algunos compromisos comerciales. ¿Tengo dos minutos de su tiempo? De acuerdo, cómo no. Gracias. ¡Bienvenida al mundo, Amelia! ¡Bingo y pozo acumulado! Podés ganar miles y miles de pesos. Los premios crecen todas las semanas. Patagonia Mini Bingo. ¡Míralo en vivo! Todos los miércoles a las 21 en nuestras redes. ¿Te imaginás a nuestra provincia sin el río y sin el mar? El agua es lo más importante para nuestra vida. Por eso tenemos el deber de garantizarle a las futuras generaciones un río limpio, un mar sano. Estamos llevando a cabo el plan de saneamiento más importante de nuestra historia. Estamos llevando a cabo el plan de saneamiento más importante de nuestra historia. Con 10 obras en distintas ciudades de la provincia. Para tratar al 100% los líquidos cloacales. Río Negro. Contá con nosotros. 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 Gracias.